Pero está claro que hay un ataque orquestado de muchos medios internacionales. Entonces, yo sinceramente creo que el problema de El Salvador es que ellos tenían un plan para todos nuestros países y les ha funcionado perfectamente en Ecuador, les funcionó perfectamente en Colombia, les funcionó perfectamente en muchos países. Y todos los países fueron cayendo. Mira la realidad de Chile. Chile para nosotros era el país de ensueño en Latinoamérica, era el país más desarrollado en toda Latinoamérica, el país que estaba a un paso del primer mundo. Y mira cómo va ahora, un país tan pulcro, precioso como Chile, cómo está cayendo. Y cuando vemos eso, el plan estaba funcionando perfecto. Meter estas ideologías totalmente, quitemos las leyes contra los criminales, hay mucho crimen, quitemos los fondos a la policía, hay mucha droga, repartamos droga a los jóvenes. Es decir, pareciera como que todo lo que se tiene que hacer se decida hacer al revés. Pero claro, tontos no son. Entonces ellos saben escribir motivaciones y argumentaciones por las cuales esas políticas que no tienen sentido común son buenas. Y se las lograron meter a la ONU, a la OEA, a las ONG, a las ONG de comunicación y empezó a funcionar y la gente empezó a aplaudir porque ni modo. O a aguantar, o a reclamar como tú y ser despedida por reclamar. Y entonces, de repente, viene el país que nadie da un centavo por él, el país más pequeño, el más peligroso, el más desahuciado de toda América. Y de repente demuestra que se puede. Que con las políticas contrarias a las que ellos aplican, se puede resolver el tema más grave, el problema más grave que teníamos acá. Y luego, cuando crezcamos económicamente, cuando arreglemos la salud, cuando arreglemos la educación, cuando crezca el turismo, cuando crezca nuestra economía, entonces, ¿cómo le van a decir a sus pueblos? No, no. Sigamos aplicando estas recetas sin sentido común. Porque aquel país que nadie daba un peso por él, que aplicó las recetas que nosotros no aplicamos, que nos dijo que estábamos equivocados y tenía la razón, también está equivocado. Entonces, el problema de El Salvador no es el país en sí. El problema de El Salvador es el poder del ejemplo. Si un país sin recursos, un país tan pobre, un país tan pequeño, un país tan, no para mí, pero para ellos, tan insignificante, puede demostrarles que las cosas se pueden hacer si hay voluntad y sentido común. El Salvador no es el país tan importante.